hola que tal todos el día de hoy les hablo desde el aeropuerto internacional de los ángeles y estoy iniciando una jornada de viaje que debe de finalizar en unas horas en las vegas para asistir a java one 2022 para los que no sepan mucho al respecto java one durante muchos años fue la conferencia premier para todos los desarrolladores java escala kotlin y groovy entonces es un evento que no se realizaba desde hace cinco años entre todos los eventos que han ocurrido en los últimos años no quiero que youtube me desmonetice pero durante este vídeo les voy a comentar un poco al respecto de las novedades de java que se presentaron de la jvm en general y pues mostrarles un poco de cómo es asistir a una conferencia de software en las vegas es mi primera vez en las vegas entonces vamos a ver cómo nos va y no se lo pierdo hoy es el primer día de la conferencia pues java one se desarrolla la parte oracle cloudwork entonces si ven este mix extraño entre desarrolladores con t-shirt y gente con trajes porque son dos conferencias que a pesar de la misma empresa son de naturaleza un poco distinta entonces voy a aportarles hoy es el yuglider summit lo que significa que estaremos en reunión varios lleva champions y líderes de comunidad escuchando las últimas novedades de java de los cuales probablemente se hable más adelante el yuglider summit es un evento que se lleva a cabo anualmente para discutir las novedades del ecosistema y la plataforma java como tal es un evento al cual sólo se accede con invitación y es ejecutado casi siempre como un paso previo al inicio de la conferencia java one durante el tiempo pues ha tenido distintos nombres como el que el líder summit java champions summit java summit pero en esencia es un foro de discusión en el cual oracle los job leaders java champions y miembros distinguidos de la comunidad java discuten el estado de la plataforma como mejorar entonces suele ser un espacio bien interesante y bastante constructivo alrededor del ecosistema de la java virtual machine de este año yo podría resaltar que la característica más importante y que de hecho la mayoría de personas consideró como la más innovadora en java 19 fue la introducción de virtual threads en loom para que podamos ejecutar código de forma non blocking sin que eso implique la programación de rutinas reactivas adicionalmente pues se cree que las mejoras que están yendo introduciendo dentro de java cada seis meses han revolucionado la forma en la que el ecosistema evoluciona se discutió mucho de las mejoras al nivel del lenguaje de programación a través del proyecto amber las mejoras también a nivel de la plataforma y lo que viene para las siguientes versiones de java incluyendo el uso de puentes nativos con el proyecto panamá que igual va a reemplazar el proyecto jni y una característica que muchos de nosotros esperamos que es el del uso de valio types a través del proyecto valhalla que en esencia significa que el compilador de java sería capaz de detectar cuando en lugar de utilizar java objects como grappers puede utilizar valores primitivos los utilice correctamente reduciendo el consumo de memoria por último también se discutió bastante el proceso educativo de los desarrolladores java del día de hoy se llegó a la conclusión que el principal problema es el awareness o la opinión que tienen las personas alrededor de java pensando que es una plataforma vieja y se propone pues el utilizar nuestros recursos como comunidad java para que podamos informar a los educadores y las personas que enseñan java que que java pues es una plataforma moderna pero que ellos se tienen que modernizar en mi opinión el yoclider summit fue una reunión bastante constructiva bueno hoy comenzamos con el día uno de java 1 java 1 está dentro de las conferencias con marco lo tengo pero actualmente está haciendo en sus fans form lo que queríamos darles un poco es cuál es la una si la impresión en este momento estamos en el horario de almuerzo opciones bastante buenas la verdad pero en general una cosa que uno no sabe muchas veces es que como asistente a las conferencias uno puede ganar toda la comida incluida una de las cosas más importantes de los eventos de tecnología es el track extra o el track de networking en el caso de java 1 además de todo el contenido técnico que es bastante y seguramente aparecerá en los próximos días de youtube se ofrece un espacio abierto de colaboración acá tenemos iniciativas para contribuir a open source espacios para descanso en su momento hubo también un coctel se tienen constantemente espacios para descanso y específicamente con café algunos postres y demás pero lo más importante es que cuando ustedes vayan a este tipo de eventos puedan aprovechar no solamente el contenido técnico sino también hacer un poco de turismo conocer gente conocer cómo se hace software en otras latitudes y sobre todo que la experiencia la vivan de forma completa y el día de hoy estoy en el espacio de oracle open world para los que nunca han venido oracle open world java one en realidad se realiza al mismo tiempo que oracle open world este año en particular oracle open world es bastante más grande que de lo que yo conocía es la conferencia premium de oracle y java one es un evento a la par vamos a decir de oracle open world de cualquier forma si ustedes trabajan pues con oracle cloud o alguna de las soluciones paz o que siga algún otro proyecto de oracle que no sea java esta es la conferencia premium y como pueden ver pues es bastante interactiva entonces es una experiencia interesante un tip y eso es algo que van a notar probablemente si vienen alguna vez es que la gente que está en el mundo de oracle suele vestir más formal en comparación a los developers es algo que yo he notado con los años entonces como sabía que iba a venir hoy pues me vestí un poco más formal aunque nosotros ubicamos a oracle principalmente por oracle relational database lo cierto es que oracle como imperio tiene distintos productos y servicios específicamente soluciones para gestión de recursos humanos gestión de capitales con su ERP y pues recientemente ha enfocado la mayoría de sus esfuerzos para toda su cartera de productos en la migración hacia oracle cloud durante mi poco tiempo vamos a llamarle poco tiempo que estuve en oracle cloud world una de las cosas que se hizo bastante evidente fue que la mayoría de personas por lo menos en eeuu hace tiempo ya inició la migración hacia la nube y la propuesta de oracle ha cambiado ligeramente hacia una plataforma de computación híbrida en el sentido de que algunos de sus grandes anuncios fueron las interacciones y las interconexiones entre oracle cloud y amazon web services y entre oracle cloud y azure adicionalmente el último día de la conferencia pues yo tenía mi presentación entonces sinceramente no realicé muchas grabaciones por dar detalles de último minuto pero entre lo que les puedo mencionar del keynote de java es que el último día siempre hay un keynote de la comunidad java que generalmente es patrocinado por una empresa este año fue patrocinado por microsoft y la directora ejecutiva de github subió al escenario a contar algunas de las innovaciones que microsoft está haciendo con java entre otras cosas contó pues cuántas máquinas virtuales de java microsoft utiliza en producción así como se realizó una demostración en vivo Mark Heckler de microsoft la realizó de como github code spaces ya tiene un soporte bastante bueno para tecnologías java y posteriormente pues todas las iniciativas de la comunidad se discutieron durante el keynote similares a lo que vemos en el java leader summit incluyendo educación novedades en java 19 las mejoras en amber loom valhalla esta fue una forma de presentárselo a la comunidad y seguramente es el análisis después de los las discusiones con la comunidad este suele ser el cierre de la conferencia java one es una experiencia importante entonces si en algún momento tienen la oportunidad de ir y yo los invito a que hagan su mayor esfuerzo para estar ahí en el día de cierre luego de un java one y una experiencia interesante comparte el programa de oracle ice estamos aquí en el gran cañón específicamente en wano point sinceramente no voy a tratar de describir lo que estoy viendo porque me quedaría corto pero si pueden buscarlo pues busquen wano point en youtube así que no me pretendía venir, super recomendado y 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